El Subcentro de Salud La Paz, por intermedio de su director, sostiene que se está trabajando para tomar medidas preventivas respecto al cambio climático, a los efectos en materia de salud y así mismo también recomienda que el asunto ambiental y la calidad del agua son factores determinantes que hay que tomar las respectivas medidas. El Centro de Salud está ubicado en un lugar estratégico, diría yo, porque justamente aquí en la parte de la frontera nosotros estamos presentando ahorita lo que es atención tanto a lo que es la población de aquí de Ecuador como a la población vecina de Aguas Verdes y Zarumilla. ¿También viene gente del Perú? También, también viene aquí, nosotros tenemos un sistema de atención, como todos saben, por la línea telefónica o también por llamada espontánea. Y se presta atención a lo que son, atención a los casos de urgencias que también lo presentamos nosotros. ¿Cuáles son los problemas de salud que viene presentando la variación del tiempo, los cambios? Generalmente tenemos un alza en lo que son enfermedades respiratorias, fundamentalmente cuadros de rinofaringitis aguda, o sea, gripes normales. Y tenemos también cuadros virales producto a este cambio de temperatura en lo que tiene que ver con enfermedades diarréicas, fundamentalmente. Hemos tenido un alza en lo que está terminando en el mes de noviembre de este tipo de enfermedades que consisten en cuadros de posiciones abundantes, con fiebre, dolor abdominal, que se presentan fundamentalmente en las edades escolares, que hemos tenido ese incremento aquí en nuestra área. ¿Es porque vamos saliendo a la etapa del frío e ingresando por el tema del calor o es por cuestión ambiental? Generalmente son de las dos cosas, pero más es por factores ambientales que contribuyen a la aparición de estas enfermedades. Conforme vayan viendo las situaciones del cambio, justamente por el clima, las variaciones que existen. Nosotros tenemos en Guaquillas un clima muy cálido, o sea, en el día y en la noche hay un descenso paulatino de lo que es la temperatura y fundamentalmente condiciona a la parte de las aficiones respiratorias, fundamentalmente. Cuando hablamos de tema ambiental, ¿quiere decir que nosotros los seres humanos estamos fallando en la protección? A veces sí, sin duda alguna. Generalmente, por ejemplo, si nosotros en nuestros hogares tenemos a nuestro niño que tiene diarrea, por ejemplo, lo ideal es no enviarlo a los centros educativos o a las guarderías, que también existen aquí en nuestro cantón. Porque recordemos que los niños muchas veces, a pesar de los consejos o las orientaciones que nosotros les damos sobre la prevención, a su efecto pueden omitirlo, ¿no? Y entonces, la transmisión, por ejemplo, de las enfermedades digestivas, perdón, diarréicas, se transmiten a veces por la parte de la contaminación de los alimentos. Un niño enfermo puede ir al baño, no limpiarse bien, no lavarse la mano, coge algún objeto, lo comparte con otro compañero y estaríamos hablando ya de la transmisión prácticamente de un objeto contaminado. Esto puede ser un alimento compartido y, a su vez, la vía de entrada de la enfermedad es por la vía oral y estaríamos hablando de una propagación de la enfermedad. Desde el subcentro de Salud La Paz, TV Oro Noticias.